Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, nos encontramos en la primera edición Pasión por Coleccionar. Me encuentro con Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, gracias. Qué bueno. Miren, estoy viendo esta hermosura que tiene aquí. Es de Fisher-Price, me comentaste, ¿cierto? Es la compañía Fisher-Price de la línea Geotracks. Salió primero lo que son los trenes. Entonces, posteriormente salió la línea de los aviones y ya al final se afilió con Disney sacando un set de Toy Story y dos de Cars. ¡Guau! Eso está increíble. ¿Aquí tienes algunos de Toy Story y de Cars o no? Tengo de Cars a lo que es el Rayo McQueen y la Torre Eiffel. De Toy Story ya no los pude conseguir porque dejaron de producirlos. Digamos que fue tipo edición limitada y quien los compró ya los tuvo y quien no, no. Exactamente. ¡Ay, qué mal! A ver, platícanos. La pregunta más importante, ¿cómo inició esta colección? ¿Por qué quisiste coleccionarlos? Bueno, yo tendría alrededor de cinco años y mis papás me llevaron a una convención y vi un tren a escala, entonces me gustó demasiado. Y fue así que para Navidad de ese mismo año me trajeron un set. Ese fue el primero que tuve. A los cinco años fue el primero. ¿Y cuántos años tienes ahora? Catorce. Catorce años. Muy bien, Edgar. A ver, vamos a ver un poquito, platícanos de un set, el que más, bueno, todos te gustan, obviamente, pero ¿cuál es de aquí el que más te llame la atención? El que nos quieras enseñar. Bueno, yo creo que sería esta, que es un tanque de agua, este, bueno, con el paso del tren, cuando pasa el tren, al cambiar esta palanca, el tren hace que esta palanca gire y se va haciendo como si señalara el tanque de agua. Ok, wow, está increíble eso. A ver, nos enseñabas, bueno, ay, el avioncito, a ver, vamos a ver el avioncito, ya lo vieron, ese, ¿tú tienes un control remoto donde lo manejas? Es el control remoto, un blanco. Ok, a ver, vamos a ver, para que vean cómo funciona, es el que más me encantó, está precioso. A ver, vamos a ver. Bueno, esto son dos sets del avión, se compone del aeropuerto y de un puente, falta otro set que es una granja que también hace más grande el set del aeropuerto, pero por cuestiones de la producción ya no lo pude conseguir. ¿Ya no conseguiste esa otra parte? Esa parte no. Ay, que mal, vean qué bonito se ve el avión, uno se queda viendo, pero yo me quedaba viendo el avión y pensaba que ahí iba y cuando iba a dar la vuelta, ay, agárrate fuerte, está padrísimo. Y, eh, que, ah, nos platicabas de Cars, ahí está el Rayo McQueen, ¿no? Exactamente, tengo, este, también lo que es mate y también son la control remoto, pero eso ya no los pude traer por el espacio. Por el espacio. Oye, ¿y qué dice tu papá, tu mamá? Veo que aquí está la familia, está tu mamá, tu papá, los abuelitos también, qué bonito que te apoyen, ¿qué te dijeron? Pues, más que nada fue un apoyo de, de niño, por este, por el hecho de que me gustó el tren a escala que vi en aquella exposición. Y después de Navidad, mis papás me compraron, este, otro set, ya sea en mi cumpleaños, día del niño, por tener alguna buena calificación, cosas así. Muy bien, a ver, vamos a hablarle a tu mamá o a tu papá, a ver, quién quieres, tu mamá, a ver, que venga su mamá para ver qué, qué nos puede decir sobre esta colección. Ve, adelante señora, ¿cómo se llama? Mi nombre es Guadalupe Vargas. Guadalupe, mucho gusto, platíquenos un poquito de, eh, de la colección de Edgar, cómo, qué opinó usted, me comenta que desde los cinco años empezó esto. Sí, bueno, mi esposo es el que lo ha impulsado a tener esta colección, los reyes, magos, Santa Claus han contribuido en esa, en esa colección, en el regalo de reyes, de, también de cumpleaños. Y algunos otros días más que han surgido, de tal manera que, pues, han ido comprando las cosas poco a poco, de tal manera que ya ha llegado a esta, a este número de, de juguetes. Todos son separados y, bueno, de alguna manera, él es el que ha tenido el ingenio de estarlos armando y ha, ha tenido la manera de estar, pues, diseñando para que quedaran de esta manera. Todavía le faltan algunas partes, pero parece ser que así está funcionando ahorita. Sí, pues, a él le gusta mucho, además de que no le da más estos juguetes a los que le gustan, le gusta armar, le gusta tener ahí el entretenimiento, ¿no? Sí, nos comenta que, bueno, ¿y qué cabe todo esto en su casa? Eh, pues, no, de alguna manera, este, es quitar algunas cosas para que funcione. Lo utiliza más en Navidad para efecto de que funcione con las cosas de Navidad y es como ha estado acomodándolo. Como le comento, sí le faltan algunas, algunas cosas y, bueno, pues, lo va poniendo por partes. Lo importante de esto es que todo tiene una, una función, de acuerdo al recorrido del tren va teniendo el funcionamiento, por ejemplo, las, las torres tienen, este, sonido, los puentes tienen, este, colores, en la noche, pues, se ven los colores de los, de los puentes. Ay, tiene luces, los puentes, guau. Tiene luces, por ejemplo, aquel, cuando pasa el tren, baja las cajitas como si cargara el tren y caen al tren. O sea, perdóneme, o sea, que ustedes pueden poner algún material, algo chiquito, unas semillitas, ¿no? Ya tiene diseñadas las cajitas y se ve como si fuera la carga y cae a esa, o sea, todo ya está con estructura de la misma maquinita, cae al tren. Todo tiene señalamiento, el molino también se mueve, este, tiene, por ejemplo, como si cayera el agua, el, aquel tiene sonido. El recorrido, los puentes, todo tiene un, 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 un porqué y todo tiene su funcionamiento especial. Tiene el carrito de Cars, el, el verde, el verde de Cars, ajá, todos los carros de Cars, el carrito, todos los carros, todos se recorren por la misma vía. Ay, pues qué bonito que, bueno, o sea, que también lo apoyen, que este gusto que nació desde los cinco años, qué hermoso esto. Bueno, pues bueno, veo aquí a toda la familia, la verdad, qué bonito que apoyen eso, que sigan coleccionando y, bueno, va a seguir creciendo, ¿verdad? Sí, pues sí, tiene el apoyo de sus tías, que son las que le ayudaron a hacer, este, pues a acomodarlo, a hacer los dibujos, a traer las cosas. Sí, está muy bonito, muy colorido, qué padre, yo, a mí me encantó el avión, ese sí, me enamoró, de verdad, yo creo que a ustedes también, vean nada más, qué belleza está. Aquí tiene el control remoto, Edgar, entonces ahí es donde lo, como lo maneja. Perfecto, muchas gracias, Edgar, señora Guadalupe, felicidades, que siga creciendo esta colección y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado que él pudiera venir a exhibir, pues más que nada su juguete, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, espero que les haya gustado tanto como a mí, yo soy Aqua y nos vemos en el próximo colección de juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Adiós.